Y bueno Pedrín, tenemos el partido entre el Toluca y los Pumas de la Universidad, estadio común para los Pumas y ambos equipos, ¿no? Las 12 del día en este horario serán los partidos más aburridos del fútbol mexicano, sobre todo en CEU, en el estadio de Toluca. No tanto Pedrito, aquí sí se pone bueno el ambiente con el chorizo, Power, Pedrín, ahí vemos a Zambu. Todavía no están actualizados los uniformes del Toluca, pero los de Pumas sí. Ahí vamos a tala mierda, vemos al equipo Toluco que pues tuvo la posibilidad de haber sido líder, ¿no? En el torneo, lástima que, bueno, lástima por ellos, afortunadamente para las Islas del América, pues terminaron perdiendo o empatado en un acuerdo. Vamos a ver la alineación con García, Rigonato, Torres Nilo, Barbieri, López, Vázquez, Baeza, Zambuesa, Canelo, Castañeda y Estrada. Este es el cuadro del Toluca desactualizado Pedrín, pero ya a próximas jornadas va a estar con su actualización. El equipo de Pumas con Talavera, Rodríguez, Freire, Vázquez, Mosso, Cobian, Lira, Álvarez, Waller, Gutiérrez y Montejano. Este es el equipo de los Pumas de la Universidad, equipo que ya tiene mucho tiempo sin ganar un título, pues probablemente ya va a ser el nuevo Cruz Azul Pedrín. Desde el 2011, que no ganan ya 10 años, Pedrito, ya 10 años. Ey, va a estar, va a estar, cabrón, que vuelvan a ganar un titulito, chiquipo mediocre. No, pues no le inverten mucho dinero que digamos, pero bueno, de todos modos la gente lo sigue considerando grande, a pesar de que tiene pocos títulos y no es un equipo tan constante. Vamos a ver que ahí viene el Toluca y Zambu le pega a Zambuesa, le pega disparo tapado y ahí vienen los Pumas, la defensa. Le va a caer a Vázquez, toca para Raúl López, el dedos, el dedos hace una finta. Este uniforme del Toluca está bonito, Pedrín, lástima, ya se acabó, ¿no? Ya cambiaron el uniforme. Baeza, Baeza toca para Estrada, este no sé si se quedó bien, Estrada le pega bien a la vena, que anda bien, más o menos. Anda bien mal. Bueno, pues sí la anda cagando, ¿no? En selección, en la final la cagó en el gol, en el partido de MLS, Old Star también la cagó, bueno. Pero bueno, ya que esperemos que mejore su nivel para tener un buen suplente de Paco Memo y quien le cargue las maletas con dignidad. Vamos a ver, ahí se viene una oportunidad para los Pumas. Lira y a Johan Vázquez que se terminó yendo al fútbol europeo, una lástima por Johan que es un capo, ¿no? Sin duda. Pero una lástima ya que ahí viene Mosso, Mosso el impendejoso que en el América de la Liga Mundial fue refuerzo, Pedrín. Lira. Eric termina perdiendo la pelota y ahí viene Estrada. Estrada con el balón, viene a aparecer en la defensa de los Pumas. Ahí viene balón para Cobian, la tiene Álvarez. Álvarez que se da la vuelta, toca con Cobian de nueva forma. Cobian parece que es Rodríguez. Rodríguez con Lira. ¿Lira para dónde? Lira con Rodríguez. Rodríguez para Waller. Waller que mete el centro, peligroso. Ojito, esto es de posibilidad de peligro, Pedrín. Pero bien apareció la defensa del equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Yo apoyo a los Diablos porque yo también se me mete el Diablo a veces. Diablos, Diablos, ra, ra, ra. Toluca, Toluca, a ganar. Vamos, chorizo, a chupar. ¿Te imaginas una puta Tolucaña en estar acostumbrada a chupar chorizo? Ok. A huevo. Bueno, ahí viene Zambu. Zambuesa que mete el centro, peligroso. ¡El cabezazo! ¡Y ahí viene el gol! ¡Gol del Toluca, Pedrito! ¡Apareció Estrada! ¡El cabezazo que atajó Talavera le quedó el rebote y la aclapó de derecha a Pedrín! ¡Tremendo, pinche Prieto! ¡Y todo baboso, el talamierda! Pues ya despeja el balón todo emperrado. Vemos la repetición. El gran centro de Zambu. Tremendo el centrazo, el cabezazo. Talavera que rechazó. El defensor no se aplicó. Y bueno, Zambu que termina metiendo un centro magnífico. Bueno, míralo. Míralo a Zambu. ¿Qué son los Johan Vázquez? Nada, no es. ¿Se parece? Pues según yo no estaba Johan, a ver. Pero, ¿sabe? Ahorita vemos. Creo que no. A ver, esta justamente la tiene. No, sí está. Mira, Johan Vázquez ahí sigue. Están desactualizados todos los equipos. Pues este ya debería estar en Europa. Ahí la cagó Johan, ¿verdad? ¡A huevo! Según yo sí lo había mandado a Europa. Pero bueno, ¿sabe? Ahí viene Mozo. Ojito con Mozo el hermoso. Mete el centro peligroso. Pero no terminó nada. Porque ahí la sacaron de manera excepcional los defensores. Ahí viene Rigonato. Rigonato que toca para Estrada. Estrada con Canelo. Bien, otra vez Canelo mete el centro. Peligroso y bien. Ahí aparece Tala Mierda. Ahí se viene el despeje. Talavera que mete balón para Álvarez. Ojito que ya le andaban cagando y regalando. Pues termina uno por cero el primer tiempo. Pedrito el Toluca lo está pregando al equipo de los Pumas. Ambos equipos no están actualizados. Solamente los Pumas con su uniforme. Sin embargo, los refuerzos y las bajas todavía no. Chelo, que actualízalos. Estoy esperando para el Optium Final del Petris. Que probablemente ya cuando se juegue el partido real. Este ya lo tengamos. El muchacho dijo que lo iba a subir el 29. Así que a partir de los próximos partidos ya va a estar actualizado. Algunos equipos, no todos. Porque todavía hay temporada de transferencias. Pero pues gracias a Petris. Petris17 para que lo sigan en Twitter. Pero ya dale Pedrín. Para que ya termine esto. Y ahorita hacemos directico Pedrín. Obviamente ustedes que están viendo esto no en vivo. Pues obviamente el directo no va a ser después de este juego. Así que no piensen que lo van a ver después. Es un directo que probablemente ya vieron. O ya acabó. Bueno, eso seguro. Ahí viene Canelo. Canelo que toca para Estrada. Canelo que fue de las estrellas. De la Liga MX All Stars. La verdad es que pinche partido mierdero para gente estúpida. Que estuvo de la verga, ¿no? El partido. No lo vi. Nomás sacaron a Memo Memo y le cambié. Aparte ni lo había empezado a ver. O sea, literal. Nomás vi como cinco minutos. Y vi que le sacaron a Locho y ya le quité a la verga. Me puse a ver Netflix. ¿Qué andabas viendo en Netflix Pedrín? Una serie de furros que se llama Visters o Vstars o no sé cómo se llame. De un lobo que se quiere coger a una conejita. Está bien mamón. Ah, ok. Sí, yo también la he visto Pedrín. Ah, güey. Está chida, ¿a poco no? Me gusta entretener. Está medio rara, ¿no? Ya sé. La gente porque odia a los furros. Pues ya se fue. Montejano. Entra el Dine Gol. Dineno. Que viene del Cali, Pedrito. A ver si logra el empate, Pedrito. Y pues ahí viene García. Tocando para Barbieri. Barbieri con el Gallito. Gallito otra vez con Barbieri. Mete el cambio de juego. Ahí tiene Torres Nilo a la pelota. Este que fue Olímpico en el 2016. En esa selección mierdera. En la que fue Talavera. Este pendejo. Y Oribe Peralta. Pues obviamente. Par de. Bueno, trío de muertos, ¿no? Los que fueron. Evidentemente. Nada que ver con la actual que fue. Pues Memo Memo. Romo y Gene Martín. Que bueno. Ese sí es un muerto. Pero con que vaya Memo Memo. Ya se aseguraban resultados positivos. Pedrito. Agüe, una medalleta por lo menos. Y no. Y si no hubiera sido porque se apendejaron contra Japón. No hubiéramos llegado a la de plata sin duda. Porque Brasil contra México. Sí. Y sin lugar a dudas fue en la final adelantada. Sí. Partido más parejo. Contra España no se les complicó tanto. Ojito. El disparo. Postre. Pero qué trallazo. De los Pumas. Por poco llegaba el empate. Esto ya está por terminarse Pedrito. Y los Pumas están cerca de meterla. Pues ya se va a acabar. Ya se va a acabar. Pero se vieron cerca. Ojito. Que viene Lira. Lira que puede tocar. Miralo a Lira. Miralo a Lira. Ya termina ahí el árbitro apareciendo. Y se a ver. Es faltita amigo. No me joda. Ey. No, la repetición. Ahí vamos a ver. Si es falta. Pues medio exagerado. No, puchito, quesito. Pero bueno. Ya la marcó el árbitro. A ver si no le empatan aquí al equipo del Toluca. De los Diablos Rojos Pedrito. Es un buen intento. Aquí lo pueden pegar. Sabemos que empezó un peligrosísimo. Los tiros libres. Ahí viene Iturbe. Le mete un baloncito. Ahí. ¿Qué pasó? Bueno. Una jugada prefabricada. Que termina en nada. Ya está por terminarse el partido Pedrito. Así que en cualquier momento cantamos la victoria del equipo de los Diablos. Y ahí viene Estrada. Todavía para consumir un poquito más de tiempo. Pedro Alexis Canelo con el gallito Vázquez. Barbieri que toca para el Dedos López. El Dedos que regresa. Está por terminarse. Y el Toluca que no suelta la pelota. Están jugando un torito ahí en su campo. Y ya el tiempo está acabándose Pedrito. Dos minutitos. Ya pasó uno y medio. Ya se va a terminar esto Pedrito. En cualquier momento lo pita el árbitro. Se acabó el partido Pedrito. Y el Diablo consigue los tres puntacos. Abuevo. Toluca, Toluca. Ra, ra, ra. Diablos, diablos. A ganar. Putas, putas. A chupar. Torista Tolucaño Verde. Menche Pedrito pendejo. Pero bueno. Esperemos les haya gustado el video. Una simulación ahí. Si fue así. Pues dejen su like. Suscríbanse a los que no estén suscritos. También apóyenos con las membresías del canal. Y regístrense a Fútbol Team. Que es completamente gratis. Lo del Fútbol Team. La de las membresías. Se cuesta nueve varitos. Para que se hagan ratis. Se hablen con Pedrito por Twitter. Bueno. Si es que se les ocurre. ¿No? Porque pinche Pedrito dice que no le habla a nadie. Pues no. Hay muchos miembros. No me hablan. Pero bueno. Pues sí. Pues ya nos vamos amigos. Esperemos que hayan disfrutado de la simulación. Ya para la próxima. Si es que. Bueno. De estos equipos no creo que hagamos muchas. Pero. Pues ya si hacemos. Va a ser con equipos actualizados. Al igual que los uniformes. Pues ya nos vamos Pedrín. Bye. Bye Loki. Bye. 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 Únete y crea tu propio equipo. Mejora tu estadio. Elige a tus jugadores. Personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. Futbolteamgame.com. Solo faltas tú.